A Disney le encanta poner esas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías, y esta en particular hará que nunca vuelva a saber a Intensamente de la misma forma. Vamos con un video. 1. Raleigh tiene emociones masculinas y femeninas porque es bisexual. Esta primera teoría se apoya en que la pequeña tendría sentimientos hacia hombres y mujeres por igual, lo que se traduciría en emociones de diferentes sexos. 2. Alegría, tristeza y asco por un lado, e ira y miedo por el otro. También existe otra teoría más. Esta indica que Raleigh aún es demasiado pequeña, y que por consiguiente todavía no ha desarrollado las emociones que viven en su interior, a diferencia de sus padres. Raleigh aún no controla sus emociones. Pero, ¿por qué en la película sale una niña popular con sus emociones 100% femeninas? Esto se podría explicar de la siguiente manera, ya que este personaje es popular en el colegio, precisamente porque es más madura. 2. Esta teoría habla de uno de los personajes que causó más conmoción en el público, que fue Bean Point, el amigo imaginario de Raleigh, quien tiene que sacrificarse para que Alegría pueda regresar a Raleigh. Esta teoría de Pixar señala que los monstruos de Monster Inc. usan puertas que son una especie de máquinas de tiempo, gracias a las cuales pueden viajar y así obtener sus risas para usarlas como fuente de poder. Guiados por esta teoría, hay quienes señalan que Bean Point no es tan imaginario después de todo, sino que se trata más bien de un monstruo real que se encargaba de hacer reír a Raleigh cuando era niña, así como hacía Mike y Zully con Boo. Luego, cuando Raleigh crece, ella comienza a recordar a Bean Point como su amigo imaginario. Así que de acuerdo con esta teoría, Bean Point continúa con vida y está más que bien. Su apariencia de animal concuerda con la de los demás monstruos de Monster Inc. Y además, se le conoce por su habilidad de hacer reír a Raleigh, que es exactamente lo que usaban los monstruos como fuente de poder. 3. Raleigh tiene emociones masculinas y femeninas porque aprende de sus padres. Esta última teoría dice que en la mente del padre, ira parece ser el jefe y miedo el segundo de a bordo. Así tendría sentido, pues ira y miedo fueran emociones masculinas. Y a su vez, como tristeza es la que manda en la mente de la madre, la tristeza de Raleigh es femenina. Estas fueron las teorías sobre intensamente. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre intensamente, no olvides comentarlo.